Ciudadanos consultados este viernes en esta ciudad de San Francisco de Macorís manifestaron posiciones encontradas al ser cuestionados sobre si están de acuerdo o no con una reforma constitucional. No estamos de acuerdo porque en realidad ningún presidente puede reformar la constitución para beneficio propio. Ahora bien, si es necesario reformarla para beneficio de todo, es necesario. E incluso hay parte de la constitución que debe ser reformada y ninguno de los legisladores han tomado en cuenta cuáles son esos puntos que tiene débil la constitución. Ay no, ya está bueno. Demasiada reforma y no se hace nada, como quiera. En los últimos meses ha estado en la palestra pública en nuestro país el tema de la reelección y sus posibles consecuencias. Claro que sí. ¿Por qué? Claro, queremos a Danilo que siga, para que venga uno a hacerle daño al país. Estamos con Danilo, que viva la reelección. Entiendo que no, que Danilo debiera ceder el espacio a otro porque hay espacio para todos. Y ya está bueno porque son trujillos, ellos quieren una dictadura demasiado fuerte. Danilo tiene que sacarlo ya como de lugar. Las actividades políticas en favor y en contra han estado presentes. Precisamente este fin de semana en la provincia de Duarte se realizará un acto de apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina. No, 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 yo lo que estoy haciendo es que quiten a esa gente y ahí ya toca. Tampoco. Eso perjudica al país. Yo no estoy de acuerdo que se refuelve la constitución. ¿Por qué? Pero la gente que tenemos ahí dentro de... que nos están gobernando nosotros, hacen lo que ellos quieran con eso. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!